Es que yo creo que con toda la presión regulatoria que ha tenido Airbnb, ha tenido que espabilarse y buscar otros segmentos, una vez teniendo los hosts y las casas, ¿no? Porque muchas casas las han quitado de Airbnb porque no les han permitido las ciudades operar en corta estancia, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó en mi casa, yo a veces lo había tenido en mi casa en Airbnb, y un día recibí un email en la ciudad de Barcelona que decían, oye, menos de un mes no puedes alquilar, incluyendo mi casa donde yo vivo. Y dices, hostia, ¿mi casa no puede hacer lo que me dé la gana? No. Sí, es tu casa está en Barcelona, ¿no? Sí, es por eso. No, no, no. No dices, es por eso ya, pero estar en Barcelona no debería limitar. Claro, no, esto es algo asco regulatoria, pero yo, en términos de Airbnb, yo creo que naturalmente tiene que tener algún tipo de regulación en el segmento de la corta estancia, pero cada mercado tiene sus ideas. Creo que hoy en día las grandes ciudades, la mayoría en términos de regulación de Airbnb, del segmento de Airbnb, ya están puestos. Entonces, por ejemplo, en París, no puedes alquilar por más de 120 días al año. Entonces, esto hace que no hay inversores que compran apartamentos y lo hacen como Airbnb. Como propietario no lo puedes tener más de 120 noches alquilado a través de una plataforma. Yo creo que eso es la mejor solución. Pero sí que lo puedes. Yo creo que eso es una mejor solución que Barcelona, porque, mira, yo creo que hay muchas ventajas para anfitriones para alquilar por una semana. Si no estás, si vas de vacaciones a Menorca y tú tienes tu piso libre, ¿por qué no puedes alquilarlo por una semana? Hay mil razones. Y si alguien se siente solo y quiere compartir con turistas que vengan o con quien sea, ¿por qué la gente no puede hacer lo que le dé la gana en su casa mientras vive él en su casa? Estoy 100% de acuerdo. Anécdota, yo me sentía solo en mi casa en el centro y alquilé una habitación en Airbnb. A la que hoy es su mujer. Y conocí a mi mujer. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué guay! Es la única persona que le han pagado por casarse. ¡Ah, sí! ¡Qué guay, tío! Teníamos una habitación en Airbnb y vino una chica suiza. Sí, sí, hace 10 años de esto ahora. ¡Ay, qué guay! Felicidades. De hecho, justo 10 años. Pero sí, sí. Y es decir, tenemos un piso grande. Hoy no podrías. No, lo dejamos de hacer. Lo dejamos de hacer. No, claro. Y nos iba muy bien porque compartíamos el coste del piso. Éramos dos, tres, depende de la época. Y teníamos una habitación vacía. Y era como un compañero de piso, pero que iba cambiando. No era el mismo compañero de piso. Era uno que iba cambiando. Hay un regulador, un burócrata, en algún sitio que decide que tú ya no puedes encontrar a tu mujer. Bueno, ahora ya la tengo. Sí, yo estoy... Solo para contestar de nuevo lo que he dicho. Es que no es que creo que debería tener una regulación muy severa como tiene en Barcelona. Que tienes que tener una licencia dado por el ayuntamiento. Yo creo que eso limita mucho y es una lástima. Yo creo que... Y es pura especulación. Y genera un mercado negro. Pero yo entiendo también de limitar, de tener grandes inversores como un Blackstone que decide de comprar un montón de apartamentos en el centro para ponerlos solo en Airbnb. Yo creo que hay que tener un equilibrio. Y creo que eso es lo importante. Yo creo que hay que generar incentivos, siempre desde el positivo, de generar incentivos fiscales y tal para que la gente genere habitaje, o sea, vivienda, perdona. Habitaje, ¿sabes? Es una catalanada. No, no, pero no pasa nada. Yo entiendo, yo entiendo. Es una aba muy pequeña, ¿no? Un habitaje. No pasa nada. Vivienda, que la gente genere vivienda, que la saquen alquiler, pues se pueden generar muchos incentivos a que pase esto. Necesitamos mucha más vivienda. En ciudades como Barcelona y Madrid hace falta vivienda por todos lados, evidente, ¿no? Pero no sé si este tipo de políticas tan restrictivas hacen que la gente venga aquí a invertir o a generar vivienda. Entonces, una pregunta. Para los ignorantes, en general, ¿se puede alquilar un piso para un año más? O un año, tres años, cinco años, siete años, ¿no? Con un mínimo de distancia de un año, es lo típico cuando alquilas un piso normal en España. Si tú eres propietario, por la ley de la vivienda, no soy una especialista, pero lo que yo he entendido… Un poco especialista sí que eres. Sí, sí, pero yo entiendo un poco. Es que cuando tú estás alquilando un apartamento como un inquilino y es tu vivienda habitual, donde es tu vivienda primaria, allá tú tienes derechos por la ley de la vivienda, ¿vale? que te permite de quedar cinco años. Entonces, el propietario tiene que dejarte en este apartamento por cinco años. Pero ese mínimo de un año no lo dice la ley. ¿Eso es una fuerza de mercado? No, se dice sí que por la ley, si es tu vivienda habitual, tú tienes un… Se llama obligado cumplimiento de entre seis y doce meses. Vale. ¿Vale? Y esto es muy restrictivo. Es exactamente lo que nosotros queremos crear. Es cuando piensas en el sector de alquiler hoy, de verdad, yo he preguntado a mi padre y en los años 60, él alquilaba exactamente de la misma manera. Él llamaba a un broker, iba a visitar diez pisos, tuve que mostrar todos sus… Toda la información sobre su trabajo, etcétera, quién era, tuve que ver el propietario en persona para firmar el contrato en persona y todo esto. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Pero hay dos dimensiones, porque hay una que es la experiencia de alquilar, que es lo que estás diciendo tú, que se podría digitalizar el alquiler a largo plazo o el de medio plazo. O sea, eso que estás diciendo aplica a todo. Pero hay otra que es el plazo, ¿no? ¿Por qué vosotros podéis alquilar por menos de un año? O sea, ¿qué modalidad es? ¿Qué cambia? Vale. Entonces, por la ley, tú tienes, si alguien vive en un apartamento por una temporalidad, que es… ¿Tiro un máximo? No es su vivienda habitual, que es entre 11, un mes y 11 meses. Vale. Pero si alguien dice, yo voy a una embajada de Turquía por una misión de un año y medio y mi vivienda habitual es en Turquía, voy a volver un año y medio, podemos alquilar por un año y medio. O sea, si tú puedes justificar que está limitado en el tiempo o bien porque es menos de un año o bien porque puedes de alguna manera explicar que es un proyecto temporal, entonces no hay problema. Si puedo alquilar temporalmente. No está debajo de la ley de la vivienda. Lo que pasa es que, bueno, esto, yo creo que es muy, muy débil el propietario ahí, porque si alguien se queda ahí, clac, en la vivienda y dice, yo no me voy, ¿qué pasa? Bueno, tiene que pagar, ¿no? Bueno, no, exacto. Eso se pasa. O sea, si queda ahí clac y va pagando cada mes, ¿dónde está el problema? Ese es el problema en España, es el problema en muchos, muchos países en Europa. Francia también, en Portugal. Ahora estamos hablando de la ocupación. De la ocupación, sí, sí. La ocupación es un problema. Es otro melón este ahora. Pero no, es que aunque no sea la ocupación, aunque paguen, mucha gente puede acabar cayendo a la ley de la vivienda, Porque se puede justificar, oye, no es que yo vivo aquí, al final me quedo aquí, lo que sea, y luego… Pero firman un… Tenemos términos y condiciones que tienen que decir que ellos… Eso no es su vivienda habitual. Entonces tenemos… Y es enforzable, realmente. Sí, tenemos más protecciones por esto. Sí, sí. Que no son cinco años, si el propietario es una empresa, son siete años. Siete años. Eso va cambiando, sí, ahora son siete. Eso es correcto. Realmente hay muy pocos incentivos a ponerlo al alquiler, porque no puedes tocar el precio durante todo este tiempo, da igual lo que pase, no puedes… Totalmente. Claro, te lo tienes que pensar muy bien. Normal que te pidan la nómina, que te hagan un análisis… No, es normal, sí, sí. Es que tiene mucho riesgo. Se te queda en casa, literalmente. Claro, pero es muy restrictivo, eso es el problema. Y la verdad es que hoy en día, una de las razones principales para alguien no hacer mudanza o realmente pasar un tiempo en una ciudad nueva es la acomodación, porque hoy tú pagas… Es un problema enorme. Es un problema enorme. Porque o tú te quedas en un Airbnb o un hotel, que es tres a cuatro veces el precio de un alquiler sin muebles. Carísimo, carísimo. O tú tienes que hacer, que hemos dicho, todo offline y hacer una dedicación de inversión en capex, de fianza y todo esto. Y entonces queremos dar más habilidades. Fíjate que todos estos precios vienen de la regulación. Y hoy voy a parecer que soy muy antirregulación, pero, ostras, cada una de estas cosas que han tocado el Airbnb, ¿por qué es tan caro el Airbnb o los hoteles? Porque se ha limitado muchísimo en Barcelona, por ejemplo, la construcción de hoteles. ¿Por qué es tan cara la vivienda? Porque es que es muy difícil poner un piso… O sea, es mucho mejor tenerlo vacío para un propietario especulador que está pensando en el largo plazo de su compra que ponerlo, que arriesgarse en un alquiler. Con lo cual, al final, es que no hay incentivos y por eso los precios son los que son. Nosotros traemos a mucha gente aquí en Barcelona de todo el mundo, sobre todo el resto de España. Y de Europa. Es un auténtico drama todo este proceso de encontrar un piso y tal. Está todo el mundo ahí. Aparte que las condiciones tienen que pagar no sé cuántos meses de depósito y de garantía. Y luego la inmobiliaria, que es un mundo súper opaco, donde aparecen pagos de todos lados. Esa es la realidad que hay hoy en el mercado. Totalmente. Y el problema es que mucha gente piensa que regulación va a ayudar, pero no ayuda. Ojalá no tocaran. Por ejemplo, en Berlín ellos han puesto un índice de limitar el precio del alquiler y acaban de quitarlo porque no estaba ayudando. La verdad es que al final pensamos que hacer ciertas cosas va a ayudar la situación, pero no ayuda. Y creo que eso es un tema que necesitamos encontrar soluciones o mirar cómo podemos construir más viviendas. Pero hay que encontrar una solución. Gracias. 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 Gracias.